Música Señores visitantes, bienvenida a este sector Socospata. Compañeros, recibamos nuestra visita con un fuerte aplauso, compañeros. Aplausos Señores beneficiarios del sector de Socospata, como adelante ya comentaba con los vecinos, tenemos que nosotros llevar adelante esta obra. La obra es de ustedes, la obra se queda con ustedes. Y como tal, ustedes son los primeros en fiscalizar la calidad de la obra, la calidad de los materiales, el concurso de los profesionales, porque de ustedes depende eso. Yo siempre donde voy recomiendo a la población, no seamos los críticos solamente cuando ya vemos alguna dificultad o alguna deficiencia. Ustedes que son de acá, cualquier persona, si el residente o algún trabajador fallase acá, comunicar al municipio inmediatamente. Eso va a ser la labor fiscalizadora de cada uno de ustedes. No siempre la directiva puede tener tiempo, pero cualquier vecino que vea, cualquier anomalía en obra, esa es pues la política del actual alcalde y de los regidores. Hagamos conocer, pero en el momento oportuno. No cuando ya la obra está por concluir o concluir, esto he visto y no he dicho. ¿Por qué no lo has dicho? Para los trabajadores, el hecho de que sean de acá y trabajen acá, no les hace de que ustedes se callen de cualquier deficiencia que vean. Ustedes también, como están acá, son los primeros en comunicar a las autoridades de cualquier cosa. Es cierto, tenemos acá profesionales de mucho respeto. Está el ingeniero César Gómez, está el ingeniero Daniel Morales como supervisor. Van a conducir esta obra, pero van a conducir bien cuando ustedes participen. ¿Quién conoce mejor que los ingenieros de la zona? Ustedes, porque viven acá. Y así la obra va a salir exitosamente para el grado de ustedes. Así como vamos a colocar la primera piedra, señores beneficiarios, así todos juntos, en la ejecución estemos todos juntos y al concluir la obra también estemos todos juntos y decir, esta es la última vivienda donde se han hecho los servicios higiénicos o la captación o el reservorio. La calidad de la obra depende de todos. Todos seamos responsables, no solamente el municipio y los ingenieros, también nosotros seamos responsables. En nombre del proyecto, denominado Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en los sectores Ocospata Baja y Centro Poblado de Caldera Alta, Distrito de Vilcabamba, Provincia de la Convención Región Cusco, cuenta con un monto de inversión de 1.268.130 nuevos soles. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 150 días calendarios. El proyecto se divide en... Básicamente el presupuesto de obra está dividido de la siguiente manera. El costo directo, que es básicamente el costo de los materiales y el personal de obra obrero, 1.300.000 nuevos soles. Los gastos generales, en 146.271 nuevos soles. Los gastos de supervisión de obra que se van a realizar para la ejecución de este proyecto, 59.675 soles. Y los gastos de expediente técnico, 39.981 nuevos soles. El total de presupuesto que esto asciende es, como les había indicado antes, 1.268.130.56 nuevos soles. Por favor. Bien, ¿de qué consta el proyecto? En temas de captaciones. Se va a trabajar el mejoramiento de una captación de distribución tipo ladera. Se van a realizar los cambios de filtro, se van a realizar cambios en las casetas de válvulas, los accesorios que constan en estas estructuras. Asimismo, también se va a realizar un cerco con alambre de púas para garantizar que nadie ingrese o personal no autorizado ingrese a estas captaciones, que es de donde consumimos el agua que nos beneficia. Asimismo, se va a hacer otro mejoramiento de captación tipo dosador. De igual manera, se va a realizar el cambio de los filtros, se va a realizar también el cambio en las casetas de válvulas, los accesorios y un cerco de alambre de púas. Dentro de la línea de conducción, tenemos una instalación de línea de conducción de 105.93 metros, con tubería PVC SAF, clase 10, de tres cuartos, para ampliar la red de distribución. Tenemos la construcción de una cámara rompe presión tipo 6, y de igual manera, las cámaras existentes que tenemos en el proyecto, se va a realizar el mejoramiento correspondiente. Dentro de los trabajos que se van a realizar en el reservorio, se subdividen en cuatro subsistemas, teniendo para esto el siguiente trabajo. Mejoramiento de un reservorio de 25 metros cúbicos, se va a realizar el picado de muros, tarrajeo con intermeabilizante, enchapado con mayólica, se va a colocar un nuevo sistema de cloración, por favor, y eso ya les había indicado, creo, en anteriores reuniones, que es un poco más para que el agua venga clorada y de mejor calidad para nuestro consumo. Así mismo se va a realizar también instalación de cercos perimétricos en el reservorio. Tenemos otro mejoramiento, en un reservorio de 7.50 metros cúbicos, este se ubica en el sector de Caldera Alta, de igual manera, se va a realizar el picado de muros, se va a realizar el tarrajeo con impermeabilizante, enchapado con mayólica, básicamente el interior, ¿para qué? Para mejorar también la calidad de agua que viene llegando, y se va a construir dos reservorios de 0.5 metros cúbicos para ampliar un poco el sistema en la red. Dentro de los trabajos que se van a realizar en la red de distribución, se va a construir cinco cámaras rompe presión tipo 7, se va a instalar una nueva red de distribución, esto para ampliar a los nuevos beneficiarios que vamos a incluir al sistema actual, en un total de 1.460 metros lineales, con tubería PVC SAP, clase 10 de tres cuartos. Asimismo se va a construir nueve válvulas de control para el sistema de distribuir mejor el fluido, el agua, y cinco válvulas de purga para el tema de purgar el sistema cuando así lo requiera. Asimismo, otros trabajos que se van a realizar es el adecuado sistema de eliminación de excretas. Se plantea, como ustedes saben, el mejoramiento de 61 módulos de letrinas existentes y la construcción de 15 módulos nuevos para los nuevos beneficiarios. Asimismo, este trabajo consta de la construcción de 88 pozos percoladores y la instalación de 88 biodigestores, que esto es, beneficia a todos los usuarios que estamos actualmente en el sistema de saneamiento básico. Se va a construir también piletas domiciliarias, por favor, para las personas que lo requieran, con concreto ciclópeo armado, con muros de enlúcido, tubería PVC SAP de desagüe y accesorios para la pileta. Asimismo, también, dentro de los tanques de biodigestor que se van a suministrar a los módulos que tenemos, porque actualmente no tenemos un sistema de tratamiento en la red actual, se van a instalar biodigestores de 600 litros de capacidad de material polietileno con su respectivo pozo percolador y su respectiva caja de lodos. Reciban el saludo cordial del señor alcalde, de los regidores y funcionarios. Si bien es cierto, hermano de Socospata, para mí me siento feliz y contento, porque, sinceramente, el canon también debe llegar a estos sectores. Yo creo que ha habido hogares que no tenían este servicio de saneamiento básico. En ese entender, el alcalde de los regidores siempre estamos velando por la población. Yo quiero hacer el llamado, señor residente, que este proyecto debe llegar a las familias que realmente lo necesitan. Enseguida, señor residente, este proyecto la tienen que trabajar todos aquí del sector en forma organizada, en forma rotativa, porque también hay acá mamás que necesita. Yo creo que va a ser esta oportunidad que trabajemos, hermanos, de una forma organizada, que ya no exista este miramiento, porque si bien es cierto, nos ayuden también ustedes como vecinos, a nosotros como regidores, a fiscalizar que este recurso del canon, pues, compañeros, se maneje de una manera transparente y eficiente, compañeros. Y eso es, pues, la prioridad también de esta gestión. Si bien es cierto, yo quiero felicitar acá al comité, al señor presidente de acá del gas, sean, pues, también ustedes nuestros brazos derechos de fiscalizar. Los compañeros, yo creo que Socospata, aparte del saneamiento básico, tiene también otras necesidades, compañeros. En eso estamos trabajando. Hay un compromiso también, señor alcalde, de los regidores de nuestra vía. Es intransitable, compañeros. Estamos pensando también en el tema del riego. En ese entender, compañeros, una vez más, yo creo que daremos inicio a esta obra tan importante para el sector de Socospata. Muchas gracias, compañeros. Uno, dos, y tres. Eso es, qué lindo. A ver, hermanos, con vuestro permiso para que esta obra termine bien. A ver, vamos a poner, a ver. en la esquina. Acá lleva la carretilla, joven. Allá lleva la carretilla para que venga la señora. Ahí está. Un ratito, mami, déjame campaneo. Listo. Ahí nomás, papá. Listo, ahora, sí. Perfecto. A ver, papá. Eso es caracho. Ahí está cementito, papá. Ahora sí. Ahora sí. Caramba, muy bien.